Suki, te necesito aquí conmigo Nunca olvidé cuando yo estaba dentro de tu cuerpo Tú te venías y yo te lo metí completo A mí, tú me amas o me odias Nunca olvidé cuando yo estaba dentro de tu cuerpo Yo me venía y te lo echaba todo adentro No te vayas, yo sigo siendo el mismo Bebé, yo te lo meto y te hago un exorcismo Y tú te vienes encima y me haces un bautismo Y por ese totito yo me quemo en el abismo Calentándome, tú te quieres bichita tentándome Tú tienes un guacamillo viniendome Siéntate mi bicho, baby, mátame Dos kilos en el bote, bote Yo te meto el bicho en el yate El tambor y el 4-7 Chingando no veo hasta que me maten Jessy, te necesito aquí conmigo Nunca olvidé cuando yo estaba dentro de tu cuerpo Tú te venías y yo te lo metí completo Cali, tú me amas o me odias Nunca olvidé cuando yo estaba dentro de tu cuerpo Yo me venía y te lo echaba todo adentro DJ Plásico D-G-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W Gracias por ver el video